¡Alex Garel! Como ves, aquí en el laboratorio lo habíamos practicado con los mismos productos. Está bien, tío. No sé qué hago. El software es mucho más sofisticado, claro. Pues eso, a la derecha. ¿Y ahora qué hago? Baja la frecuencia. ¿Qué viene, tío? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Estúpido robot, deja de hacer ruido. Estúpido alumno, deja de hacerme daño. Lo siento. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué ves cuando cierras los ojos? Ahora sí que lo has jodido. Pero podemos reiniciarlo y reinsertar las bases. Podéis reiniciarlo, sí. Pero como lo habéis desconectado, os habéis cargado toda la memoria emocional. Su alma. ¿Lo veis? Muerto. Si lo reiniciáis, parecerá el mismo caballo. Pero nunca, jamás será el mismo. No.